Música Yo trabajo en la parte del CAT, el CAT tiene una función de abastecer en víveres secos a las unidades militares como Boyacá, Cundinamarca, en víveres secos y frescos Bueno, el proceso es, llega a la unidad militar, ya llega a hacer el proceso en la oficina la facturación, de la facturación pasa a la bodega, lo alistamos, lo recepcionamos vamos revisando con el mismo técnico de la unidad militar y se va despachando Las raciones de campaña son empleadas por las fuerzas para desarrollar operaciones a corto plazo todo en razón de que esto le va a facilitar mayor movilidad en el desarrollo de la operación En estos momentos estamos en la planta de café, es una planta en la que se procesa el café para el abastecimiento de fuerzas militares a través de todos los CATs de la agencia logística, a través de las regionales Ya cuando el café ya nos llega aquí a bodega y nos dan el visto bueno que ha pasado laboratorio ya nos dan la autorización por medio de un plan de producción para hacer la torrefación de grano La torrefación de grano tiene tres etapas, que es tostión, molienda y empaque En temporada de abastecimiento, entonces es época en que todas las unidades militares vienen a abastecer para sus propias unidades Entonces está uno constantemente en movimiento Como ustedes pueden observar acá, ensamblamos raciones 24 horas y 12 horas Una ración de campaña está compuesta por unas comidas, unos panes y una parte que se llama energéticos Sale el pan ya ahí del horno y de ahí se deja enfriar para empacarlo Porque la intención que nosotros tenemos en nuestras plantas de producción es darle a nuestros soldados el mejor producto en las mejores condiciones de calidad y a un precio razonable del mercado Acá el proceso de empaque es por libras, media libras y bolsa de 5 libras He logrado muchas cosas, aquí le dan muchos beneficios a uno Le dan, digamos, tiene uno tiempo de estar uno con la familia Ya estoy para pensionarme, Dios mediante, este año Me ha dado buenas estabilidades Que me han colaborado con una vivienda Y aquí estoy Pues estoy amañada porque me ha dado de comer y me ha dado de todo ¡Suscríbete al canal!